¿Qué es la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales? ¿Qué es la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales? ¿Qué es la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales? ¿Qué es la Ley Orgánica de Amparo? ¿Qué es la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales? Y el Partido Comunista una vez más pide que el TCJ se pronuncie al respecto. Ya el TCJ ha debido tener tiempo para estudiar, analizar y pronunciarse sobre ese amparo constitucional que solicitó el Partido Comunista de Venezuela y el pueblo del Municipio de Libertadores en el Estado moderno.